Muy buenas tardes ya a todas. Quiero decir que estoy encantada de estar con todas vosotras esta mañana y también con algunos de los chicos valientes que nos acompañan, que eso está bien siempre cuando hacemos jornadas de mujer. Quiero empezar agradeciendo a nuestra anfitriona, a la directora del Museo del Traje, que nos acoja en un sitio tan moderno y tan bonito. Quiero agradecer a la directora de él, a Venereta, la oportunidad que me da de compartir esta mañana, final de la mañana, con vosotras. Saludar a la directora general de la mujer de la Comunidad de Madrid y a la delegada del Gobierno, que es una mujer también líder con mucha experiencia de gestión. Y gracias porque no me podía negar todo lo contrario. Agradeceros que me permitáis compartir esta fin de mañana con vosotros, porque una iniciativa cuyo objetivo es el empleo entre las mujeres, para mí es la absoluta prioridad. Por eso, gracias por permitirme compartir con vosotros eso de lo que son las experiencias, vuestras experiencias y así, si me permitís también, poder contaros lo que ha sido la mía, especialmente en estos últimos años. Quiero deciros que he aprendido mucho cada día y todos aprendemos mucho cada día. Y además es bueno que seamos conscientes del conocimiento como factor crítico en un país y en un mundo cada día más dinámico y en el que se producen cambios a una gran velocidad. Por tanto, el tener conocimiento, ese intercambio de experiencias, siempre nos vale para el presente, pero sobre todo nos vale para el futuro de nuestra vida. Yo quiero deciros que he tenido la suerte de trabajar a lo largo de mi carrera profesional en la empresa antes de dedicarme al servicio público y también en la política con mujeres excepcionales. Con mujeres que sí quiero reconocer, tienen una especial manera de dirigir. A mí me gusta decir esa mirada femenina o esa dirección con ojos de mujer que se nota y además se reconoce en muchos estudios oficiales, porque como algunos dicen, tenemos una especial caparacidad para escuchar, que creo que es verdad, y para hacer equipos. Y creo que a lo largo de esta mañana se habrá debatido. Pero hoy quiero poner el acento también en lo importante, que es que además de saber escuchar y de liderar equipos, sabemos y hemos podido protagonizar una historia que tenemos y que debemos de contar. Hoy habéis tenido la oportunidad de comprobarlo con el panel de mujeres que han contado sus experiencias, relatos de profesionales, de directivas y cómo habéis avanzado a lo largo de vuestra vida laboral. Yo creo que se ha puesto de manifiesto que si queremos podemos alcanzar todas las metas y también reconocer que a veces en el camino nos hemos encontrado barreras que juntas tenemos que superar. Y también reconocer que las mujeres, cuando queremos y hacemos las cosas bien, empezamos por formarnos lo mejor posible. Hay un 60% de licenciadas universitarias, nuestros expedientes suelen tener las mejores calificaciones, aunque cuando toca dirigir empresas o organizaciones de todo tipo, ahí es donde empezamos a tener peores resultados. Pero quiero decir que no hay ninguna batalla, que no demos que no seamos capaces de ganar. Por tanto, lo primero es dar todas las batallas. Y hoy habéis hablado de la importancia de las relaciones y las redes de contacto a lo largo de la construcción de carreras profesionales. Y es verdad, ha habido un espacio también para la mujer en el cine, para el relato profesional y personal de muchas de vosotras, en los medios de comunicación, en la política, en las empresas. Historias de cada una de vosotras que nos demuestran cómo la vida está llena de horas de trabajo, pero también cómo el trabajo acaba estando lleno de vida. Reflexiones sobre nuestra manera de gestionar el tiempo. En eso también sabéis que somos muy prácticas. Con un teléfono móvil, con una tablet, somos capaces de organizar un viaje, hacer la compra, contactar con alguien que esté en otro lado del mundo y también dirigir una pequeña o una gran compañía. Esas son las facilidades de la técnica para liderar también con nombre femenino. Y decir que tan importante es conectarse con el otro lado del mundo, como también tener un tiempo para nosotras y saber desconectar. Por tanto, gracias, querida directora, por tener un objetivo clave en estas jornadas, que es reclamar más mujeres. Me parece fundamental, no solo para nosotras, sino también para España, para nuestro país. Quiero que las mujeres estén en todos los sectores, que las mujeres estén en todos los territorios tomando decisiones, porque eso hará cada día mejor nuestro país. Y si queréis, tenemos un objetivo por delante en dos tiempos. El primer tiempo es incorporar al mayor número de mujeres al mercado de trabajo. Hoy estamos hablando de más mujeres en el trabajo. Y ahí también han empezado a cambiar las cosas en el último año. Hace cuatro años, desgraciadamente, la crisis dejó a muchas mujeres en el camino del desempleo. Siete de cada diez nuevas desempleadas en Europa eran españolas, desgraciadamente, hace solo cuatro años. Pero la sociedad española, su esfuerzo, su compromiso y su responsabilidad ha dado la vuelta a esta situación. Y hoy vivimos un momento diferente. Hoy es España el país donde más disminuye el paro femenino que nunca. En el último año, 250.000 mujeres en nuestro país han abandonado el desempleo. Acabamos de conocer esta mañana los últimos datos de Eurostat, que dicen que cuatro de cada diez mujeres que abandonan el desempleo en Europa son españolas. Por tanto, hemos cambiado esa tendencia. Y lo más importante, se crea empleo entre las mujeres y, además, se crea empleo de manera intensa. Hoy el crecimiento del empleo femenino en España es incluso superior al del crecimiento económico y al del crecimiento del empleo entre los varones. Es decir, estamos en un momento y ante una gran oportunidad de confianza y de esperanza para tantas mujeres que quieren trabajar y todavía, desgraciadamente, no han podido hacerlo. Y quiero, además, resaltar cómo el tesón, el coraje y las ganas de trabajar de las mujeres están haciendo también, que quizás es más desconocido, que dos de cada tres nuevos emprendedores en España sea una mujer. Por tanto, la mujer, cuando se pone, cuando le echa coraje, ganas e ilusión, es capaz de llegar a donde quiera. Por tanto, el primer tiempo lo estamos ganando. Pero me gustaría hoy poner el acento en el segundo tiempo del partido, que es apostar por el talento. España, en los próximos años, no va a competir en costes bajos, en salarios bajos. Va a competir en innovación y en talento. Y competir en talento es contar con todo el capital humano, de cualquier edad, y, por supuesto, con el capital humano femenino y masculino, con todo el talento. Y ahí las mujeres tenemos mucho que decir, porque somos el 50% de la población y necesitamos tener en nuestro país, favoreciendo el futuro de las oportunidades, al 100% del talento. Por tanto, incorporar mujeres cada día más al centro de decisión de las empresas, a los puestos de alta dirección, es económicamente bueno para las empresas. Y así lo demuestran todos los estudios que queráis. Pero es bueno y muy necesario también para cualquier país desarrollado en el siglo XXI. Mirad, ya nadie cuestiona la diversidad como una aportación de valor en la gestión. La toma de decisiones de las mujeres demuestran unas habilidades, como conocéis muy bien, que son clave. La comunicación directa, la transparencia, la empatía, la gestión de equipos y también el análisis de riesgos. Evidencias de que la mujer está altamente capacitada para dirigir en tareas multiáreas y también para liderar equipos cada día más cohesionados y más motivados. Por tanto, por decirlo lo más llano posible, se nos ve como grandes solucionadoras de problemas con agudo sentido práctico. Por tanto, aprovechemos también nuestra oportunidad. Mirad, la clave del éxito es siempre la diversidad. Es siempre la suma. La suma en positivo, pero también, si me permitís, querida directora, la suma en femenino. Por tanto, no hay retos ni desafíos que tengamos por delante que no seamos capaces de alcanzar. Y mirad, oía el otro día a una mujer directiva importante de España decir que la diferencia no la marca el género, la marca el carácter. Y estoy segura que todas tenéis carácter ganador, de ese que se crece ante los retos, que cuando se cierra una ventana, una puerta se abre una ventana. Y también ese carácter emprendedor, que no espera a que nadie haga algo por ti, sino que tú vas por delante. Ese carácter de reinventarse que tienen las mujeres y, si me permitís, también de comernos el mundo. Pues bien, en esas dos claves de tener carácter ganador y carácter emprendedor, os veo a cada una de vosotras. Y quiero que sepáis una cosa muy importante. España necesita de esas mujeres con ilusión, con ganas, con carácter y que van a ser protagonistas del presente y del futuro de nuestro país. Adelante y muchas gracias. ¡Gracias!